Hoy vamos a ver la vida completa de Alex y Steve en Minecraft Doblaje hecho por Isaquero Muy bien, son 5 manzanas, serían 2 esmeraldas ¿5? ¿Qué? 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 No, 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 5 manzanas por 2 esmeraldas, carísimo Y lo va a pagar ¡Eh! ¡Se están moviendo! ¡Los chiquitines se mueven! ¡Tienen vida propia! Se robaron las cosas ¿Cómo me lo vas a creer? Unos enanitos se robaron nuestro dinero, nosotros mismos, pero del inventario, nos acaban de robar ¡Hey! ¡Regresen con eso! ¡No puedes decirnos qué hacer! ¡Sí! ¡Nunca nos atraparán conmigo! ¡Ay! ¡El barrio! ¡Adiós! ¡Se murieron! ¡No! Se rompió la esmeralda ¿Estás segura de esto? No creo que sea nada seguro ¡Hala! ¿Por qué le están disparando? Deberías dejarte menos y para amanecer quieto ¿Pero por qué? ¿Por qué le va a disparar? Siento que Alex no va a tener nada de puntería ¡Ah! ¡Le dio! ¡Uf! ¡Menos mal! Normalmente al final de estos videos te esperas algo que termine mal, pero... ¡Ay! Ok Algo, algo malo va a pasar No, prepárense amigos, algo malo va a pasar Le van a dar en el pilín, vas a ver Vas a ver ¡Ay! ¡No! ¡Le atiné! ¡No! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Quítalo, quítalo! ¡Chuy! ¡Ay! Me lo estoy imaginando ¡Ay! ¡Ay! ¡Ups! ¡Falle! ¿Cómo? 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 ¿Cómo que nada más? ¡Ups! ¡Fallé! ¡Le diste en el peor lugar para darle! Pero bueno, después en ese día veamos cómo continúa ¡Ay! Sigue ahí ¡Au! ¡Ah! Ahora fue un esqueleto ¡Ah! ¿Eh? ¿Un zombie? ¡Una mascarilla de zombie! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Ya! ¡Ya sé qué va a ser amigos! ¡Se va a poner el disfraz de zombie para espantar a Alex! ¡Bú! ¡Ahí está! ¡Es! ¡No! 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 ¡Alex! A ver! ¡Tampoco hay que exagerar! ¡Tan solo ve a Steve! ¡Está súper feo su traje de zombie! ¡Yo! ¡Le voy a dar un 3 de 10! ¡Me ayude! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No viste! ¡Oh! ¡Debiste ver tu cara! ¡Eso no tuvo precio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡El golem viene a toda velocidad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tal vez dejarte la máscara no fue una gran idea! ¡El golem te va a pegar y te va a doler! ¡Ja! ¡Sí! ¡Claro! ¡Como si yo fuera capaz de olvidarme de él! ¡Auch! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh no! ¡Adiós! ¡No lo estaba probiando! ¡Toma! ¡Al infinito y más allá! ¡Literalmente! ¿Ah? Oye, 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 me están gustando estas aventuras de Alex y Steve Porque son como que muy cortitas y son divertidas, chistosas ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh! ¡Eso es un pico! Puedes usarlo para picar piedra y si tienes suerte... ¡Diamantes! A ver, no, pero... ¡No ten cuidado con picar! Alex le está explicando a Steve cómo funciona un pico Pues cuánto tiempo llevan en el Minecraft Eso lo aprendes desde el día uno ¿Steve? Ay, no, 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 rompió la primera regla, amigos No, 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 está cavando hacia abajo Va a terminar en un pozo de lava Sí, sí, no, eso... ¡Espera! ¡Eso jamás se hace! ¡Al fin de la primera regla de Minecraft! ¿Oh, sí? ¿Cuál es? ¡La lava! ¡No te piques hacia abajo! Bueno, no encontró lava ¡Encontró una cueva! ¡Ah! ¡Oh, no, no, de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora se va a encontrar lava Sí, mira, mira, toma Alex, espero no tengas esa típica mirada presumida cuando reaparezca Te lo dije Te lo dije Ya ven Sí, gózalo ¿Qué personaje les gusta más? ¿Les gusta más Steve o Alex? ¿De qué team son? Quiero que lo dejen en los comentarios Vamos a ver si hay más comentarios de Steve o de Alex A mí por el momento me está cayendo bien Steve ¡Eh! ¡Un portal! ¡Listo! ¡Van a explorar el Nidder! He construido un portal que me permitirá viajar a otra dimensión ¿En serio? Ah, digo Cielos, Alex Eso suena muy peligroso Como para que vayas tú sola Así que Déjame ir Nah, Steve Steve tiene ganas de ir Está diciendo de Ay, no, espérate No puedes ir solita ¿Quién te va a proteger? ¿Qué va a pasar si te pasa algo? Pero en realidad Steve quiere explorar Primero Ya sabes Para ver si es seguro Steve No es necesario que lo hagas Ah, ah, ah No intentes convencerme Estoy seguro de que es muy Jejeje Va a terminar quemado ¡Quedó traumado! No, nunca más No, gracias Pero Pero si tan solo entró 5 segundos ¿Por qué va a terminar así de traumadote? ¿Qué vio? Eh, los piglins ¿A un ghast? ¿Debí decirle que era un portal hacia el Nether? Tal vez ¿Qué habrá visto? Ah ¡Sorpresa! 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 Y toma ¡No! ¡La casa de Steve! ¡No! ¡Estaba en choninos! ¡No! ¡Me lo están Me lo están dejando encuerado! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Él no se merecía eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Macetas! ¿En serio, Steve? ¿De nuevo? ¡Mmm! ¡Claramente! ¡Estoy haciendo un jardín de flores! ¡Ajá! ¡Suena aburrido! Pregunta ¿Ha habido así seriamente alguna vez en donde hayan utilizado las macetas en el Minecraft? O sea, así de que digas de que, uff, a mi casa le hace falta aquí, en este cuadrito, en este espacio, una maceta Yo creo que nunca, ¿eh? Bueno, mientras tú haces eso, yo voy a divertirme construyendo una gran montaña rusa con un salto al final ¡Oh! Diviértete lastimándote ¿Dijiste algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! Diviértete con tus cosas ¡Ah, bueno! ¡Montaña rusa! ¡Listo! ¡Aquí es como se hace! ¡Lo construyó súper rápido! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es definitivamente el mejor vehículo! ¡El coche Steam! ¡Mira! ¡Encontré esto! ¿Qué es? ¿TNT? No lo sé, pero creo que se llama TNT ¿TNT? ¿TNT? De hecho, sí, ¿qué significan las palabras TNT? Eh, ¿todo? No sé, todo No se me ocurrió nada inteligente que decir ¡Oh, saluden a TNT! ¡Oh, oh! ¡Oh, yo quería eso! ¡Háganse a un lado! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Y la TNT sabes a quién le va a caer! ¡A la pobre de Alex! ¡Que ya no tiene nada que ver! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye, qué cabezón! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡La salvó! ¡Oh, ya regresaste! ¿No tienes hambre? Mira, tengo unas zanahorias aquí ¡Ah! No, gracias, estoy lleno ¡Ay, mira! ¡No sé por qué! Yo siempre que vemos animaciones de estas Termino shippeando a Steve con Alex Pero es que, es que nacieron para, nacieron para ser pololos Uno, uno es para cada uno ¡Auch! ¿Qué hace este botón misterioso en medio del bosque? Bueno, no creo que sea del todo sospechoso Era, era como un bloque de comando, ¿verdad? Lo correcto sería dejarlo en donde estaba y después... ¡Ups! ¡Oh, está levitando! ¡No hay gravedad! ¡Esa ni siquiera funciona! ¡Alex! ¿Qué haces en tus manos? ¡Ah! Tiene un selector de poderes ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No le piques! ¡No le piques, Alex! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me piques desde aquí! No sucede nada Tal vez debería subir su nivel ¡Oh, no! ¡Tú otra vez no, amigo! ¡Ay, crap! ¡Qué polla, vomita! ¡Hasta una casa está flotando! ¡Vean, vean! ¡Esta casita de aquí! ¡Es mi casa! ¡Oh! ¡Quizás este botón que dice mantén y suelta! ¡Alex! ¡No, por favor! ¡No toques eso! Y volar ¡Qué extraño! Quería escuchar algo ¡Ah, bueno! Me pregunto dónde estará Steve ¡No! ¡Va a caer ahora! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¿Cómo sigue vivo después de eso? Darling, ya llegué ¡No, no, 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 no! ¡Le cayó una casa encima! Steve, ¿podrías prestarme tu esponja? Está entrando agua en mi bote ¡Oh, claro! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Nah! ¡Un templo! ¡Esa fue una gran caída! ¡Llegó el momento de que exploren un templo marino por primera vez! ¡Ah, pero! ¿Qué es esa cosa? Es un pescado Parece que está bailando Bien, bienvenidos a Veracruz Esto solamente la gente de México lo va a entender ¡Oh, oh, oh! ¿Rapeando? ¡Ya! ¡Steve, detente! ¡No está bailando! ¡Se está ahogando! ¡Necesita agua! ¡Ve por la esponja! ¡Pero está hasta allá arriba! ¡Rápido! ¡Sh, sh, sh! Estarás bien pequeñito ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Me da penita! ¡No funciona! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Au! Ahora qué... ¡Aaah! ¡Squish! Pero, pero no, 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 no ¿Por qué los guardianes los están atacando? ¡Se salvaron al pececito! O sea, deberán ser amigos Bueno, mala, mala experiencia visitando el templo marino Ya conocen las reglas, ¿sí? Vamos a construir para todos ustedes una casa para mantenerlos seguros Y a cambio nos dirán quién es el mejor constructor ¿Trato? Ok ¡Eh, eh! Ese zombie nos está quemando ¡Eh, eh, eh! Esto no es como el Minecraft de verdad Le está dando todo el sol y no está en llamas ¿Qué pasó aquí, eh? Ahora que llegamos a un acuerdo ¡Tomemos posición! En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! No sé por qué Presiento que Steve va a ganar esto de aquí Mira, esta es la casa de Alex Está bastante normalita, ¿no? Nada más utilizó madera y tiene un jardincito con flores Uy, le dieron un 7, un 9 y un 8 ¡Ajá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, buena suerte superando esto, Steve! Le ganó Le ganó Definitivamente ¡Oh, la hizo como una torre! Nada mal, ¿eh? ¡Se ve increíble, Steve! ¡Seguro les encantará! ¡Vamos! ¡Diez, diez y diez! Y así es como se gana Bueno, me parece justo Bien hecho, Steve Te lo mereces ¡Oh, mira! Ese lorito irá hacia tu edificio Sí, lo hará Oh, espera ¿Qué? Oh, no, 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 no Que alguien lo detenga Espérate, va a haber trampas, ¿verdad? Le van a disparar ¿Cuál es el problema? Solo es un... ¡Era falsa la casa! No sé lo que piensas, pero... ¡No! ¡No! ¡Es un tramposo, Steve! Esto es completamente legal Bien Yo... Yo gané Cero, cero, cero Sí Buen trabajo, Steve Sí, tú ganaste, Steve Sí, tú construiste muy bien, ¿eh? Y le echan popó Solo digo Que me parece loco que digas que los fantasmas no son reales Sí, y yo solo digo Que nunca he visto algo que no se pueda explicar Como ¿Eso fue solo el viento? ¿O vi algo haberse movido ahí? Pfff, ok Creo que estás demasiado asustada para admitirlo No creen los fantasmas Oh, mírenme Mi nombre es Alex y soy bastante valiente Bienvenidos al centro de pociones ¿Acaso buscas una poción para poder ser invisible? Tenemos pociones para que te vuelvas invisible ¡Eh! ¡Espérate! ¡Ese no era Rick de Rick y Morty! Espérate, espérate Unos segunditos ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Rick! ¡Te vuelvas invisible! ¡Ese es Rick Sánchez! ¿Qué? Recuerda que son por tiempo limitado Oh No crees en los fantasmas, ¿verdad Alex? Pues prepárate Oh, pero si los acabo de poner aquí Oh, bueno, no es problema Debería arreglar ese foco Deberías Ah, supongo que redecoramos ¿Por qué? ¿Por qué hay un loro metido en el refrigerador? Yo supongo que tenía calor Debía haberlo levantado tan rápido que no tuvo tiempo de caer Sí, sí Eso Ay no, el plan de Steve está funcionando Ya tiene poquito miedo Vamos, nada está funcionando Necesito pensar en algo más aterrador Supongo que tendré que ser un fantasma Entonces para crear el ambiente necesito truenos ¿Pero qué? ¿Todavía no se tomaba la poción? ¿Todavía falta eso? Sí, también ¡Relámpagos! Y ahora debemos recrear crujidos en el techo ¿Crees que puedas hacerlo? Y tú Quiero que golpes lo más fuerte posible ¿Entendido? Y ahora A espantarla Llegó el momento del terror ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Alex No creas en los fantasmas, Alex Ay no, qué tonto Se le acabó el efecto de la poción De verdad, Steve Eres tontísimo Hola, Steve ¿Quién es ese Steve? Sabes que puedo verte, ¿verdad? Lo siento, Alex Solo pensé que si te asustaba lo suficiente Creerías en los fantasmas Bueno, no hay nada que puedas hacer Para que puedas hacerme cambiar de opinión Bueno, esta vez no puedo ser yo Porque estoy aquí ¡Es un aldeano! Pero, pero era un aldeano No se dieron cuenta ¿Alguno tiene algún tazón de azúcar? Se me acabó Ya estaba haciendo paseo Se han ido Alex, ¿estás aquí? Hola ¿Mapa? Parece que no está Mapa, mapa, mapa Alex salió de aventura Eso me resulta algo familiar ¡Es cuando le pegaron! ¡Es el mapa donde vivimos! Quiero decir Estoy seguro de que no se dará cuenta Si lo tomo prestado un ratito Y por un ratito me refiero Por siempre ¿What? ¿Cómo? Si doble el mapa ¿Dobla también la realidad? Me pregunto para qué Podría utilizar esto ¡Hola! ¡Me llevo a la... ¡Eh! ¿Te llevo a la qué? ¡Gloserito! ¿Qué susto es así? Sí Tener miedo no es muy... Bonito Guiño, guiño Guiño, guiño Esa fue la aventura pasada Bueno ¿Qué estabas haciendo? Bueno Tú sabes Cosas de Steve Ya tú sabes Bueno Ya que no estás ocupado ¿Por qué no me ayudas a hacer un pastel? Sí Seguro ¿Qué necesitas? Necesito Tres de trigos Uh Creo que vi un campo de eso Justo sobre esa colina ¿Seguro de que es esa colina Y no Esa colina? ¿Eh? ¿Por qué ir tan lejos Cuando ya tienes algo de ellos? ¡Oh! ¡Perfecto! Ok Y ahora necesito ¡Ah! Dos de azúcar ¿Cómo? ¿Cómo está consiguiendo el azúcar? O sea ¿Está moviendo el mapa atrás de él? El libro es muy específico Con que sean solo dos partes de azúcar ¿Van a hacer un pastel? Mira, le extraje tu azúcar Aquí está tu azúcar El azúcar que me pediste Tu azúcar está justo aquí Ya lo... Ay, no Se puso hiperactivo Por consumir tanta azúcar Justo aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Cálmate, tigre Ahora necesito un huevo Un huevo en camino Justo ahora Sí, sí, sí Un poco por aquí Ahora lo agito por acá Ahora debes empollar Listo Ahora que sí que dime, dime, dime Ahora, ahora falta un cubo de leche Y ya tendrían el pastel Y por último Tres cubos de leche ¡Hala! ¿Son tres? ¿No era nada más uno? ¿Este es un efecto Mandela? Ok Tres deliciosos cubos de leche En camino ¡Au! ¡Au! ¡Oh! No Le dieron ¿Por qué siempre le pegan en el pilina a Steve? Sí Tres Cubos de leche duros Como pediste Y eso es todo ¡Vamos! Tengo lo que necesitábamos para hacer un delicioso pastel Juntaré todo esto y te avisaré cuando esté listo Oh, soy un buen amigo para ella ¡No! ¿Cómo que amigo? No, tienes que decir soy un buen pololo Yo seré su próximo pololo Su próximo novio Es más, no novio Esposo Cásense, por favor Voy a darme una pequeña recompensa por ser tan chévere Tal vez debería ser, no sé Un montón de diamantes Oh, un creeper ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pum! Voy a dejar esto justo aquí para que se enfríe un poco No Va a explotar No ¿Qué va a ocurrir? ¡Hala! Bueno, miren Al menos El pastel quedó intacto Ahí decía Nadie se está escondiendo aquí Cuidadito Steve ¿Has visto mi mapa? No logro encontrarlo Oh, hola Alex No te había visto desde aquí arriba ¿Y ese elevador? Así que ¿Recuerdas hace unas semanas cuando tal vez perdí justamente en el duelo de construcción? ¿De cuando hiciste trampa? No Mejor olvidemos ese tema Pero Déjame enseñarte la nueva y mejorada casa de Steve Mira, es una casa que tiene muchísimos pistones Parece una casa con piernas La palabra mejorar No me convence para describir una casa hecha de madera Ajá Pero sabes que es una casa Así que yo soy el ganador Espero que la apariencia no te engañe, Alex No has visto el interior aún Déjame decirte ¿Qué tiene? Cocina, baño, cuarto, balcón, guadarropa, despensa, rellano, librería, oficina ¿Cómo le cabe todo eso? Si es un cubo Inodoro, conservatorio, ático, comedor, chimenea, una ducha y... Espera, espera, espera ¿Qué acabas de decir? Oh, ya veo Te diste cuenta de que mi casa es mucho mejor que la tuya Por eso me detuviste antes de decirte todo lo que tengo Muy obvio, pequeña Ah, y si estabas prestando atención No, pero ¿cómo cabe tanto? Si la casa se ve súper chiquita desde aquí Una ducha, Alex Vamos, ponte al día Ajá, seguro Pero antes de eso dijiste chimenea, ¿no? Ajá, ok, Alex Yo sé lo que dije Ok, ok Así que, para ser clara Construiste una chimenea Ajá En una casa Ajá De madera ¡Qué tonto! ¡No! Ajá ¿De madera? Sí, no, Steve ¿Por qué? Oh, oh Sí Honestamente no entiendo lo que es tan difícil de entender Acerca de la construcción de una pequeña chimenea En mi pequeña casa de madera Se va a quemar Se va a quemar Oh, ya lo entiendo Ajá ¡Atrápame! 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 ¡Tranquilo, Steve! ¡Yo te... Au Es tan triste Ver algo en lo que trabajaste Envuelto en llamas No No Una F en los comentarios Por la casita de Steve Que se quemó Siento oír eso, Steve ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Todo en... Treinta segundos ¿En cómo? ¿Treinta segundos? Robaste mi mapa, ¿cierto? Sí, puede que lo haya robado Oh, Alex Tengo un regalo para... ¡Llegamos a Navidad, amigos! También, ya casi se vienen las épocas navideñas Falta un mes ¿Saben qué le van a pedir a Santa Claus de regalos? Quiero que... Quiero que me lo comenten también ¿Qué le van a pedir al Santa Claus? Se han portado bien Espero que sí Para que sí les traigan regalitos ¡Ah, Steve! ¡No te viste! ¿Qué es? Es un regalo Envuelto en papel con un listón en la parte superior Pero eso no importa ahora ¿Por qué no lo abres y lo aperigües? No, va a ser una trampa ¡Es una trampa! Soy yo Soy tu regalo Es increíble ver todo cubierto de nieve Mira, incluso los panchitos lo están disfrutando Au Au, se ven tan tiernos Se ven tan bonitos ahí jugando ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Mira, arriba en el cielo ¿Eres tú? ¿Cómo? Qué raro Es como si los... Espérate ¿Qué acaba de ocurrir? Estaban jugando en el mundo de la esfera de nieve Que pudiera escuchar ¿Cómo? ¿O sea que están vivos? Ja Luego estarás diciendo ¡Wow! Nosotros también estamos en un domo ¡Wow! Alex ¿No creerás que...? No, Steve Por supuesto que no No seas ridículo Te digo que perdonemos los... Ajá, ajá Te lo juro O sea, sí Esto es un bucle O sea, cada Steve Y cada Alex Está dentro de una esfera De otros Alex Y otros Steve ¿Sabes? Es el multiverso de esferas No creerás que esta antorcha sea su sol ¿Cierto? Apágalo y veámoslo Oh, oh Sí es su sol Oh, oh ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? ¡Están gritando! ¡Están gritando! ¡Ah! ¡Yo estoy gritando! Ahora... Ahora tiene la... Arriba la cosita de los Sims Del juego ese ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Steve, cálmate No hay que entrar en pánico No pensarás que hay alguien que nos controle Sí Hay alguien ¿Verdad? Hay alguien controlándolos Yo... Me retracto Creo que es momento Para entrar en pánico ¡Ah! ¡Ey! Si canso lo supiera ¡Eh! Es la... Es el editor Ese es Blue Monkey El creador de la serie ¿Y ahora alienígenas? Definitivamente Ese es mi episodio favorito ¿Eh? Ah, hasta me mira Alex 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 ¡Alex! ¡Alex! ¡Despierta! ¡Por favor! ¿Qué? Ah, estamos despiertas Bueno Alex, te lo juro Es como mi novia Mi novia Tiene sueño Y se puede quedar dormida De que en dos minutos Y la intentas despertar Y no se despierta con nada Tiene el sueño pesadísimo Escucha Encontré algo muy interesante Que quiero mostrarte Así que tú solo ponte lista Y ven aquí afuera Te estaré esperando Ok En cualquier momento No hay prisa Ya te escuché Más rápido Alex ¿Estás lista? ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Auch! ¡Esmeraldas! ¿Pero qué? ¿Buscabas a alguien? ¿Cómo te...? ¿Pude llegar aquí? Alex ¡Está utilizando esmeraldas! Digo, esmeraldas ¿Cómo se llama? Ender Pearls No sé por qué las confundí Dejarte la perla de Ender ¡Ajá! Con esto Puedo arrojarlo tan lejos Como quiera y... ¡Se teletransporta! Estoy aquí ¡Uuuh! Teletransporte de tamaño de mano Suena genial ¡Oh! ¿Me lo ofrezca? ¡Je! Y dejarte romperlo De acuerdo Alex Como si eso fuera... ¡Oh! ¡Ssss! Lo rompió ¡Oh! Se rompió ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué? No, nada ¡Nada! ¡Mira! Definitivamente no se hizo Ningún tipo de... Daño ni nada de eso ¿Lo ves? ¡Mira! ¡Falló! ¡No! Sabía que iba a fallar algo Pero no que se iba a teletransportar Todo chueco Tiene la cabeza en el pie Y el pie en la cabeza De acuerdo Antes de que digas algo Quiero dejar claro Que esto está planificado Todo esto es parte de un plan que hice Que va perfectamente bien No es nada malo Ahora Ahora tiene cuatro piernas ¡Es algo genial! ¡Oh Dios! Oye Steve ¿Te hiciste algo nuevo en el cabello? ¡Te ves diferente! ¡Oh Alex! ¡Dios mío! ¡Qué graciosa eres! No quiero ver lo que puede seguir después de esto ¡Un pollo! ¡Estee! ¡Toy cuidando con el mío! ¡No! ¡Se fusionó! ¡No te atrevas! Esto realmente es... ¡Un like por el Steve pollito! ¡Está todo bonito! Hola No quisiera molestarla Pero hay un pájaro de aspecto divertido volando Y no sabemos qué hacer Va a ser el Steve El Steve en el anterior episodio Se había convertido en un pollo ¿De aspecto divertido? ¡Wish! ¡Wish! ¡Ah! ¡Aquí viene! Es que trae las elitras El chabón ¡Con razón! ¡El pájaro! ¡Pablo! ¡Entonces! ¿Qué es eso que traes? ¡Oh! ¿Te refieres a el... 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 ¿Qué? A ver A ver No es tan difícil Elitra ¿Elitra? ¿Por qué tuvieron que ponerle un nombre difícil? Ok ¿Cómo sea? Son alas No A ver Steve No es difícil Elitra Fácil Eso me refería A alas ¿Y por qué las usas? Disculpa ¿No viste lo que acabo de hacer? Puedo volar a cualquier lugar que quiera Tan lejos como el ojo pueda ver Yo lo voy a admitir Soy malísimo manejando con las elitras O sea Si me pones las elitras En un lugar con árboles Yo voy Y me estrello Y me muero Solo hablar de ello Ya me haces hacerlo otra vez ¿Planeas subir hasta la cima de esa cosa? Sí ¿Cuál es el problema? Oh, cierto Te asustan las alturas, ¿verdad? Yo no diría asustar Más bien como Una terrible idea ¿Y de qué hay que preocuparse? Oh, de hecho nada En realidad Solo que puedes caer Y morir en un instante Ya sé qué va a pasar Miren Llámenme adivino Se le van a romper las elitras Cuando se tire ¿Sí? De acuerdo ¿Y luego qué podría pasar? Se le van a romper Se va a romper todos los huesos Como un nada Como parezco otra vez Ser la única sensata aquí Voy a construir Un pequeño charco de agua Para que pueda aterrizar A salvo Sí, sí, sí Ah, bueno, mira Ya ves Alex Siempre piensa en todo Si es que te lo juro Estos dos van a terminar casados Sí, sí, sí Haces un buen trabajo, Alex Oh, mira Insectos Hola, Alex Oh, hola ¿Quieres un poco de queso? No, eso no es No, no, no Va a poner Ay, no Va a poner la esponja Cerca del agua Ya, ya no va a haber agua Para cuando caiga este tipo Convertirte que sabe algo raro Eh, sabes que es una esponja, ¿cierto? Oh, no, no Wow, necesito ejercitarme Un poco más seguido Me dio un tiro Ok, ya pasó Se tiró Alex Alex, Alex, mírame Y ya está Mi pequeño estanque está listo Incluso tiene flores No, Aldiano Vete con esa esponja ¿Podrías dejar eso? Sí Esto está yendo realmente bien Ahora no Estoy tan lleno Ya no necesitaré Lo va a soltar Lo va Oh Oh, oh Steve, cuidado A eso no sobrevivió Ese queso tenía sed Me acabo de reír Me acabo de reír por el chiste del aldeano En serio Ese queso tenía sed Fue un gran trabajo el que hiciste en ese hoyo Pero tal vez la próxima vez La próxima vez llenarlo de agua sería lo más inteligente que podrías hacer No, a ver Había un queso muy sediento, Steve ¿Eh? Eso no lo contemplaste Mira, mira, mira Primera historia Me terminó gustando Solo mordí esto y mi diente se cayó ¿Sabes lo que significa? Que hay un enorme hueco en mi boca No, el ratón de los dientes te va a traer dinero ¿Era el ratón o el hada de los... ¿Hada madrina? ¿Hada de los dientes? Era... No sé cómo se llamaba Bueno, creo que eso también Pero tendrás la visita del hada de los dientes Ahí está El hada de los dientes ¿Hada de los dientes? El hada de los dientes ¿Es donde pones tu diente debajo de tu almohada? A mí... Conmigo sí venía el ratón, ¿eh? Cuando despiertas ahí A mí me ponía 50 pesotes el ratón Y yo me iba a comprar acá mis papotas Mis chetos flaming hot Bingo Ahí vamos Primero fantasmas, ahora hadas Creo que solo dices eso para meterme ideas locas Ok, ok Cuando vayas a dormir Ponlo debajo de tu almohada y compruébalo tú misma Dinero Dinero ¿De verdad funcionará esto? Sí Ya veremos Listo el primer paso Ahora solo queda esperar hasta que yo me quede dorma No puedo creer que veremos un hada de verdad ¿En cuánto tiempo crees que aparecerá? En cualquier momento Pero aparecerá si ellos están viendo Ahora Me encanta cómo está el Alex ahí tirada O sea, está así que en el quinto sueño Espera, para que funcionara ¿Qué tal ahora? No, no pasa nada No, no pasa nada No sucede nada ¿Crees que no lo noté? Si el hada no aparece pronto, entonces no hay manera de que Alex me crea Si hubiera una manera de que Alex se creyera que vieron nada Se van Oh, sí Van a disfrazar al aldeano ¿Sabes? No es lo que tenía en mente Guarda silencio No queremos que se despierte Oh, no Se despertó ¿Tú eres el hada de los dientes? Sí, sí soy Mira, tengo una narizota Sí, soy el hada de los pendientes ¿De los pendientes? Dientes Digo, el hada de los dientes Uf, disculpa la tarde Oh, no Ya llegó la verdadera El tráfico era una pesadilla Pero, tú puedes volar Mejor espero afuera Oh, por Dios Hola Tú eres Steve Digo, yo soy Steve Soy un Tú eres mi mayor fan así de que Steve Bien, 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 bien ¿Cómo se llama? Bien fancito Bien Bien desesperado por conocerla Gran fan de su trabajo ¿Podría firmar mi camisa? Sabes, mejor olvídelo Probablemente está demasiado ocupada Para alguien como yo, ¿verdad? Discúlpeme un segundo Vamos Steve, contrólate Alex, querida Creo que tienes algo para mí Oh, sí, por supuesto Se me cayó esta mañana Oh, pero qué belleza Oh, Wingardium Leviosa Ah, caray ¿Por qué se pone a decir Hechizos ahora del Harry Potter? Oh, magia Oh, qué bonito Entonces, ¿qué haces con los dientes que recolectas? No quieres saberlo Oye, sí ¿Qué hará? El hada mad... ¿Por qué le digo madrina? El hada de los dientes con tantos dientes Yo creo que hace sacrificio satánico No, pero en serio Y se va, desaparece Sí, que era Bueno, amigos Eso será un misterio Jamás sabremos para qué quiere tantos dientes Oye, Steve ¿Puedo quedarme con la varita? Es muy genial Sí, como sea Como si esa cosa funcionara Sí, quédatela ¡Wingardium lasaña! Así no es como se dice Oh Mmm, rico Ya tenemos cena ¡Estante! ¡Steve! ¡Steve! ¿Estás ahí? Alex Si estás leyendo esto Entonces no estoy en casa Salí a recoger leña Para arreglar la fuga de mi... ¿Te echo? Oh, no No hace falta que sepas más Hagas lo que hagas No mires a través de la ventana Porque definitivamente no estoy ahí Y... Oh, por cierto Soy Steve Steve está dormidísimo ¡Pico! ¡Bueno, tío! Ah... ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No toques eso! ¡Oh, por Dios! ¡Es una chica! ¡Oh, por Dios! ¡Es una chica! Imagínate que alguien llegue de esa manera a hablarte Que lo primero que te diga es ¡Oh, por Dios! ¡Eres minita! ¡No me lo puedo creer! Ok, ok Hola, soy Ben Hola, Ben ¿Sabes qué le pasa a él? Ok Solo no te rías si piensas que soy raro Pero... Es uno de mis inventos No, ya me está dando cringe el niñito este No, no, no Es que... Soy científico, ¿sabías? Ja, ja ¿Eres un inventor? Bien, bien No te reíste Normalmente se ríen Pero tú... Sí, sí Es de mis últimas creaciones No, amigo No, amigo Está sintiendo demasiado afecto femenino Alguien saque lo de la situación ¿Sabes a quién le encantaría ver esto? ¿A Steve? Ja, ja Sí No tengo idea de quién es Oh, cierto Está durmiendo en esa casa de ahí Murmurando algo acerca de una cosa alta de piedra O... No sé qué ¿Durmiendo? ¿En plena tarde? Sí Lo hace a menudo Ay, yo... Yo sí me tomo mis siestas, eh, amigos Yo casi siempre de 4 a 5 de la tarde Digo, una horita de vivir Y terminas acá de que bien descansadote Terminas bien recargado Si tan solo hubiera una manera de ver los sueños Oh... Creo que es exactamente lo que puede servir No te vayas A ningún lado ¡Vuelvo al tiro! ¿O qué? Oh, va a inventar una máquina para leer Para meterte en los sueños Sí Perdón por tardar Tuve que encontrar algunas piezas de repuesto ¡Uy! Veamos si esto funciona ¡Wow! ¿Qué ves? Eh, no, no lo sé Creo que es una... ¿Lasaña voladora? Ja Esta es la casa equivocada Prueba girando de este lado Ah... Ahí está mejor Oh, la... Eh, lasaña voladora Estaba viendo los sueños del aldeano Porque en la historia anterior Pues él transformó a Steve en lasaña Todo está conectado, amigos Es él Es el Steve-verso Me esperaba algo más... Eh... Raro Tal vez deberías ver esto A la modo sea, Steve Sí, cosas así ¿Qué está pasando? Oh, ahora ¿quién podrá defendernos? No temáis, hombre con nariz de argentino Porque... ¿Hombre con nariz de qué? Yo, Steve, vine a salvar a... Y lo quemaron Oh, Alex, no vas a creer el sueño que acabo de tener Eh, tranquilo Todos nos acabamos de meter en tu sueño Soñé que había un enorme dragón Atacando a nuestro pueblo Y cuando aterrizó junto a nosotros Ajá Lo derroté con mis habilidades Con la espada Súper genial Y lo ahuyenteé No, ahí estás mintiendo No lo derrotaste Te papio Steve, no hay que decir mentiras Ajá Salvé al pueblo Y todos gritaban mi nombre Ah... Steve, Steve Eres increíble Sí, sí ¿Había un estatua de ti? Sí, papi Espera ¿Cómo sabes eso? Ah, chico nuevo Buenos días Hola, Steve Eh, mira Creo que el chico nuevo ya se va a convertir como en el tercer integrante de las aventuras Bueno, cuarto, porque ya teníamos al aldeano ¿Cómo le hiciste para apilar todo ese heno hasta...? ¿Sabes qué? Olvídalo Oye, Alex ¿Sabes dónde están las palas? No puedo encontrarla ¿Dónde está...? Oye, Alex ¿Dónde están las palas? Me voy a mi primera chamba No te cobertís Ay, no, está enferma la Alex Jamás entendí ¿Por qué utilizas esta cosa azul? ¿Alguien la ha utilizado cuando... Cuando... ¿Es cuando tienes fiebre? ¿O cuando te duele la cabeza? No sé cuándo la utilizas Creo que es cuando tienes fiebre, ¿no? Le ponen hielos, ¿no? Es hielos para bajarte la temperatura La calentura La fiebre, ¿no? Wow Suenas... Terrible Mira, mira Chupo los mocos que me aventó Alex Solo es un poco de fiebre de heno ¿Fiebre de heno? ¿Eso es contagioso? No, tonto Sí, lo sabía Solo quería asegurarme Oh my god ¡Qué mocote! ¡Qué bien! Tienes una burbuja ¿Dónde? En tu cara ¿Mi cara? Se está haciendo grande ¿Mi cabeza? No, la burbuja ¿Qué hago? No lo sé Límpialo o algo Cualquier cosa ¿Qué? Eso Hubiera estado mejor ¿Por qué le respondiera eso? Oh no Oh oh Alex, please ¡Chu! Fiu Eso estuvo cerca ¡No! ¡Echa! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Mira! Encontró las palas Al menos Encontré Mucho mejor Y así amigos Fue como se creó El primer slime El primer slime Salió de Alex ¿Steve? ¡Oh por Dios! ¡Steve! ¡Lo siento! ¿Estás bien? Sí Estoy bien Necesitas controlar Tus estornudos ¡Oh no! ¿Qué se pasa? ¡Vas a estornudar otra vez! ¡Alex! ¡No mires el heno! ¡No! ¡No! Ya entendí ¡Chau! ¿Y este? Ahí está Vamos, vamos Date prisa Antes de que Alex ¡Pero por qué El heno Te enfermaría? Esa es Me pregunta Así fue como Nació el coronavirus Hermanos El COVID ¿Qué estás haciendo señorito? Oh cielos Aquí vamos Quiero decir Alex ¡El oro! Amigos El oro El oro Atentos al oro Está en un bloque de comando ¡Cuidado! Sin verte ¿De quién te escondes? ¿Qué? ¿Esconderme? ¿Cómo crees? Solo dices locuras Entonces ¿No estás espiando El invento de Ben? ¡Oh oh! Un invento Dice que se fue Por el launch ¿Se llama ¿Se llama Ben el científico? Está bien Si lo estaba espiando Es que estaba trabajando Todo el día en esa Cosa ¿Alguna idea de lo que es? Creo que estamos A punto de averiguarlo ¡Oh! Aumenta las cosas De tamaño ¿Estás pensando lo mismo Que yo? Que no deberíamos Entrometernos Y se fue ¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí! Puedo decir que Ciencia real Por todas las luces Papadientes ¡Stef! ¿Qué haces? ¡Ups! ¡No! ¡Hazlo tuyo! ¡No! Algo va a salir mal ¡No! ¡Espera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Los hizo gigante! ¡Qué asombroso Por el tamaño De este chico Es el admin absoluto Dijo Es el admin Es el admin Ok Amigo Aquí no hay nada que ver Ok ¿Cómo lo? Ok Y adiosito Dije ¡Adiósito! ¡Ey mira! ¡Pájaros! ¡No! ¡Qué puntería La del pájaro ¿Eh? Así Así son los pájaros También cuando se Se cagan en mi coche Yo si digo No Pero qué puntería La de ese pájaro Tengo Tengo una historia Donde a mí Si me ha caído Popó de pájaro Me cayó Nada más en la cabeza Yo estaba comiendo En Era como un jardincito Así como con las mesas Era un restaurante Que tenía pues Un jardín grande Entonces La mesa que yo tenía Estaba debajo de un árbol Yo estaba comiendo Chilaquiles Y Justamente Volteo arriba Y hay un pájaro Arriba de mí Y digo Creo que Va a ser popó ¿Verdad? Y pum Me cae toda la popó En la cabeza ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué me estoy haciendo más grande? ¡No lo sé! ¡Haz que se detenga! ¡Me voy a caer! ¡La máquina no me está escuchando! ¡No puedo detenerlo! ¡No! ¡Corta la redstone! ¡No seas tonta! ¡Alex! ¡Corta su energía! ¡Energía! Está bien ¡Oh! ¡El redstone lleva energía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corta! 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 ¡Rómpelo! ¡Vamos! Creo que lo tengo ¡Pipo! Potencia de respaldo activada ¡Vamos! ¡Damas y caballeros! ¡Les traigo buenas noticias! ¿Buenas noticias? ¡Las buenas noticias son lo mejor! ¡Sí! ¡La leyenda es real! ¡El TNT existe! ¡El aldeano viene emocionado por la TNT! ¿Dónde está? Está en un lugar secreto muy lejos Donde nada malo puede pasar ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Va a ser Steve gigante! ¡Oh! ¡Se va a caer sobre la TNT! ¡Lo siento! ¡Oigan! ¿Quieren un poco de queso? ¡No! ¡Que no es queso! Muchos me dicen ¡El campeón de las escondidas! ¿El campeón? ¡Qué mentiroso! Sí, como tú digas Te reto a jugar una ronda Pero ambos sabemos que yo ganaré No es cierto, Alex Sabes que yo soy el mejor jugando a las escondidas No, yo recuerdo que Steve es bien tramposo en todo lo que haga Lo sabes, lo sabes, lo sabes, Alex Así, puro hermano ¡Espera! ¿Es en serio? ¡A uno! ¡A dos! ¡A tres! ¡A tres! ¡Chico nuevo! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! Una vez yo jugué a las escondidas Con mi familia Y me escondí En la lavadora Y se los juro Obviamente estaba chiquito Era niño Y sí, 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 sí cupía Allá adentro Sí cabía Sí, sí era del tamaño necesario para entrar No me encontraron O sea Yo creo que me quedé ahí como por media hora ¿Qué pasa? Necesito una base secreta para esconderme de al... Quiero decir Para esconder mis diamantes Sí, mis diamantes ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Una base secreta? ¡Estás de suerte! Hoy por la mañana terminé una Me tomó trabajo reunir suficiente redstone Sí, 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 sí Grandiosa ¡Muéstrame! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Qué god base secreta! Chico nuevo ¡Eres un genio! Bueno, yo no iría tan lejos Pero gracias Oh, antes de que te olvide No toques nada rojo ahí dentro Puse algunas trampas para dejar a las personas ¡Listos o no! ¡Aquí voy! Ok, ok Algunas trampas Muy bien Bueno, tomaré esto Gracias No, no lo vas a encontrar Alex No, no, no Está bien escondido No importa Me pregunto ¿Qué estará buscando Alex? Bueno Volveré al trabajo ¿Eh? ¿A dónde se pasa? No, mira Ya sé qué va a ocurrir Como está Como está a oscuras Le van a aparecer mobs Otra de aquí ¿Hola? ¡Hola! Ajá, sí Aquí le van a aparecer muchos monstruos ¡Ja, ja! ¡Asombroso! A ver, probemos con... ¡Oh! ¡Steve es grande! Oh, escuchan Hay sonidos de cueva Bueno, eso fue hiriente ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está muy oscuro Debe haber algún interruptor Por algún lado ¡Uy! Se ve más como un rosa oscuro Para mí ¡Bip, bop! ¡Uy! Las trampas Que le dijo ¡Trampas activadas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! La pared Habló ¡No! Los de afuera Van a decir Tremenda fiesta Tiene montada esa casa ¡Oh! Recuerdo esta cosa ¡Oh! ¡Espera! ¡Recuerdo esta cosa! Es de este tamaño Usa pantalones azules Y siempre se ponen problemas ¡Oh! ¿Y siempre está gritando? ¡Ah! ¿Lo conoces? ¡Nunca oídé! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Que sea la salida! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Bip, bop! ¡Internet de exclusión! ¡Eso no quise decir! ¡Aaah! 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 ¡Te encontré! ¡Hola! ¡Me llamo Steve! ¡Y soy el campeón! ¡Nunca podrán encontrarme! ¡Y... ¡Espera! ¿Por qué te ves como un erizo? Es que es fan de Sonic ¿Cómo la ves? Una larga historia Y el toque final Trigo No hay ninguna forma De que una gallina Pueda resistirse a esta trampa ¿Cómo? ¿Trampa para atrapar gallinitas ahora? ¿Verdad Spooky? ¿Spooky? ¿Steve ya se hizo esquizofrénico Que le habla a espantapájaros? No, no va a ser un pollo Estoy segurísimo de eso No, Alex va a caer en la trampa El sol brilla Los pájaros cantan Nada podría Eh, el sol brilla ¿Cómo era la canción de Undertale? En un día como estos Donde los pajarillos cantan Y las flores florecen Niños como tú Deberán arder en el infierno Atrapé uno Atrapé uno Es una gallina extraña Es una gallinota Nunca antes había visto una gallina Una gallina naranja Steve, tienes que ayudarme Por favor ¿Cómo es Alex? Hola Alex Mira, tengo un nuevo amigo Ajá, sí, eso es genial Ahora ayúdame Mira Steve Encontré este cubo brillante ¿Cubo brillante? ¿En serio? ¿En serio? Pero... Se le va a caer Le van a tirar lava a Alex Se está poniendo caliente Au Eso no estaba lleno de lava Ja, 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 ja Ah, mira, mira Al menos no le cayó encima Porque había puesto un bloque La Alexita Ah, no No fue mi culpa ¿Cómo que no fue tu culpa? Si tú fuiste a quien se le resbaló Steve Deberías hacer algo Hola, Alex está en peligro Mientras en pánico Mientras en pánico Mientras en pánico ¿Qué debo hacer? Spooky, eres un genio ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué pensó Spooky? Spooky tiene una idea ¿Una idea? Sí Él dice que si lo bajo Puedes agarrarlo Y luego puede levantarte Con seguridad Oh, ya Lo van a utilizar como cuerda Realmente sí suena Como una buena idea Lo sé Es muy inteligente Está bien, date prisa Todavía no Tenemos que esperar Que espere ¿Esperate? No nada Necesito acercarte ¿Qué? ¿Por qué? Para hacerlo más dramático ¿Estás bromeando? Ok, con eso está bien Muy bien Vamos Spooky Eso estuvo cerca, ¿no? No quiero hablar contigo Aunque tu amigo Sí es adorable Aunque Creo que me gusta tu amigo ¿Escuchaste eso, Spooky? Ella se encariñó contigo Oh, mira su carita Ven aquí Dale un abrazo al viejo Por salvar a ti Eh, mira, mira Está todo feliz el Spooky Un likecito Por esa sonrisa Está bien tieso ¡Ay, mi piel! ¿Tienes tus ojos cerrados? Llevo más de 20 minutos Con los ojos cerrados Y... Ábrelos Alex Te quiero presentar El castillo de arena Oh ¿Castillo de arena? No, 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 no El templo Espera ¿No te refieres a la pirámide desierta? No Oh, oh, oh ¿Ya revisaste los cofres secretos? Ahí tienen TNT, amigos Los cofres secretos Alex, confía en mí No hay nada de eso He estado revisando todo este lugar Desde arriba hacia abajo Y estoy 100% seguro De que no hay probabilidad De encontrarle sus cofres Por alguna parte de este Oh, mira, ahí están ¿Lo ves? ¡Te lo dije! No, Steve Siento que Steve va a activar La trampa de las TNT Bien Vayamos a ver Steve Espera ¿Ves esa placa En el medio de la habitación? No la toques Tal vez Sí Bueno No vayas a... No la toques Por lo que más quieras O vamos a explotar todos Voy a utilizarla, ¿ok? Yo voy a abrir estos dos cofres de aquí Y tú... Abre esas dos ¿Sí? Ok, suena bien Solo hay guardas y huesos ¿Y tú? Eh, también Bueno, veamos si hay más suerte en la segunda No, está mintiendo Encontró diamantes No, el cofre de Steve definitivamente sí tenía algo Ajá Tienes razón Ya ven, lo dije Dios Dos diamantitos para él No puedo creerlo No puedo creerlo Tengo dos diamantes para mí solito Mejor subo antes de que ella sospeche que... Ay, no Qué tonto ¿Qué es eso? Ay, no ¡Bum! Se lo dije ¡Oh, mira! ¡Diamantes! Eh, mira, mira, mira Van a conocer creo que aquí las abejas por primera vez Ay, qué bonitas las abejas Ya van como cinco años que no veo una en la vida real Todavía, todavía siguen en extinción las abejas Sí, ¿no? Yo me acuerdo que decían de que, cuidado Las abejas se van a extinguir cuando llueve en primaria Muy bien, estoy harto Si vuelvo a escuchar un zumbido más perderé la cabeza Alex, por favor, dime que tú también oyes ese zumbido Pues claro que sí Pues sí, son las nuevas abejas metidas al Minecraft ¿Las abejas? ¿Te refieres a esas tontas cosas flotantes? Oh, ¿cómo las llamaste? Repítelo Atrévete a decirlo otra vez O te van a picotear, no las insultes Ok, lo siento Por fin no me hagan daño ¿No son hermosas? Solo mira cómo bailan de flor en flor Nuevas abejas que metieron en 2017 Para mí son nuevas ¿A poco ya pasó tanto tiempo desde que las metieron? ¿A poco son de 2017? Nah, ni en broma, ¿no? El tipo se me ha pasado rapidísimo Ayuda, amigos Oh, mírenme Soy una abeja Me quedo atascado en las casas Y no puedo encontrar la manera de salir por las ventanas Oh, zumbo Yo también lo hago, pero no me ve cerca Muy bien, como tú digas Bien, Master Voy a volver a mi lectura Sea amable con ellas Y ellas serán amables contigo Exactamente A mí me dicen mucho de que Mira, si tú piensas en que te van a picar Te van a terminar picando Entonces nada más Ignóralas Ok, nos vemos Nunca podré dormir con todo este ruido Tal vez se destruyó su camina No, no, Steve Siempre tienes las peores decisiones ¿Por qué quieres destruirlas? Ya tendrán que... Además, PETA va a venir a por ti Están en peligro de extinción Buscar otro lugar donde... Te van a afunar en Twitter encima No, Steve Esta vez te superaste a ti mismo Pero, ¿cómo las distraigo? No, se lo van a afunar Por aquí ¿Alguna de ustedes ordenó esta rica y fresca flor Con extra polen? Apuesto a que sí Vengan por ella Está funcionando Muy bien, abejas Atrápenlo Toma Bueno, ya las distraje ¿Vienes, Spooky? ¡Eh! ¡Spooky hizo su cameo! Voy a llegar al nido Así que sé buen chico Y quédate quieto Voy a subir por aquí Muy rápido Disculpame Lo siento Ya casi llega, Steve ¡Tarán! Ahí está Llego Vamos ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! Rom... No El chumbido suena cada vez más alto ¡Oh, mira! Todas las abejas Están volviendo a su casa Un segundo ¿Esas son piernas? Un segundo ¿Por qué el panal tiene piernas? ¡Ja, ja, ja! ¡No siento! ¡Oh, Steve! Bien, yo lo diré primero Nos perdimos P-E-R-E-D-I-MOS Bueno Vamos a ver Cómo salen de la cueva ¡Ja, ja, ja! Mucha suerte Espera Sí, es como se dice, ¿no? ¿Te quieres calmar Por un segundo, Steve? No nos perdimos Solo nos Des... Des... Ok, sí, nos perdimos ¿A poco sí? Nada más están desviados No están perdidísimos Y eso es lo peor Cuando entras a una mina en Minecraft Y no sabes cómo regresar Oh, ¿qué es eso, Alex? ¿Steve tenía razón? Steve siempre tuvo razón ¿En serio? ¿Vas a presumir en este momento? Ja, ja Guárdalo para cuando salgamos de aquí, ¿ok? Sí, mejor Ah, ajá Ve a revisar qué hay detrás de esa roca de ahí ¿Hablas de esta? ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué mala suerte! ¡Debes de tener! Ok, eso no fue una buena idea Ay, vamos Estaremos aquí toda la noche Si no pensamos cómo salir Un minuto ¡Eso es! ¡Alex, lo tengo! ¿Ah? Ok, escúchame Ajá, miren ¿Por qué? Ok, a ver Steve tiene un pico Que vaya rompiendo para arriba Y hacen una torre para arriba Ya sabes Sencillo, fácil ¿Qué buscar la forma de tratar de salir de aquí Cuando podríamos simplemente cavar hacia arriba Y llegar a la superficie? Ajá No creo que eso sea una buena Alex, sé lo que vas a decir ¿Qué? ¿Lo harás? Sí Y tú dirás Oh, wow Steve siempre tiene las mejores ideas Ojalá pudiera ser tan guapo Inteligente Guapo A ver Yo también quisiera ser así de guapo como Steve Pero no es una idea que digas Muy, muy inteligente Guapo Y poder hacer las mejores chuletas de cerdo del mundo Oh, bueno Te lo agradezco mucho Yo solo vivo de mi público No, pero en serio Steve Recuerdo haber leído acerca de eso Pero no logro recordar Dame unos segundos Voy a buscarlo Bueno, Alex Solo no quiero que llores Cuando tú te quedes aquí Yo regresé a la superficie Sí, miren De hecho Tiene un pico de hierro Sí le da para llegar a la superficie Página 34 Mira, mira Ahí está la superficie Aquí hay luz solar Lo consiguió ¿Qué es eso de allá? Ajá Mira Aquí dice cómo podemos salir de esta mina Parece que viene hacia aquí Solo hay que tener cuidado Parece que... Oh, oh Oh, Steve Lo tengo... Oh, oh Algo está cayendo Lo escuchan Tengo Solo hay que... Era grava Qué tonto Tener cuidado con la grava Porque nos puede caer encima Y te puedes ahogar Exactamente Una... Una F Por Steve, amigos Steve ha muerto Desde el primer mini capítulo Murió asfixiado por grava ¿Escuchaste, Steve? Parece que ya se fue Alex, tienes que tener cuidado con la grava Muy bien, Steve No quiero nada de trucos esta vez ¿Oíste? ¿Yo? ¿Trucos? ¿Cómo crees que yo sería capaz, Alex? Tú eres bien tramposo, Steve Yo me acuerdo en la parte 1 No, no, no ¿En serio? Ah Bien Entonces La familia Esqueleto quiere un buen lugar para vivir Pero Quieren que sea súper llamativo Ah Quieren mostrárselo a todos sus amigos Está bien, lo entiendo Bien ¿Se acuerdan? En uno de las historias de los primeritos Habíamos visto que hacían una competencia de cazas Y unos mobs eran los jueces Y era bien tramposo, Steve Alex Hora de la segunda ronda ¿Lista para perder? ¡Ja! En tus sueños, Steve Tres Tres Dos Uno Uno ¡Pum! Y... Y... Es que a ver Es difícil hacer una casa para unos esqueletos La verdad Yo creo que con que no les pegue el sol Para que no se quemen Todo bien Bien, ah... ¿Qué más? Oh, oh Alex ya ha comenzado Uy, amigos, lo están viendo Aquí al fondo Hay un bloque de comando ¡Ja, ja! Es el momento de hacer trampas ¿Lo qué? Hay algo brillando justo ahí Ajá Wow Nunca antes había visto este tipo de mineral antes Ah Me pregunto qué hace este botón ¡Ja! Y le picó ¡Ah! Salió otro ¡Está duplicando bloques de hierro! Jejejeje Eso me da una gran idea ¡Y listo! Oigan Acabo de terminar su casa No es que quisiera tirarme flores Pero seguro que les va a encantar A ver, a ver, a ver ¿Quieren verla? Déjenme darles el recorrido Ay, mira, es una casita así bastante Bastante como de aldeano Tiene un par de ventanas La luz natural es importante Pero no demasiada Sé que les gusta quedarse en la sombra Agregué un par de flores Para que se sintieran con más decoración ¡Oh! ¿Y qué sería de una casa Sin unas cuantas camas súper cómodas? ¿Qué les parece? Yo creo que deberías darte la vuelta Y deleitarte con mi casa Oh, una casa A ver, Steve Está bien fea tu casa Es cara, sí Porque está hecha de bloques de hierro Pero está fea Me gusta más la de Alex Miren, dejen su like Si les gusta más la cajita de Alex Pero suscríbanse Si les gusta esta cosa rara De Steve Pero es solo un cubo diminuto Solo eso La mía tiene mucho más espacio Camas, ventanas ¿Tú dirás? Ajá Eso está bien Pero Alex Ellos lo que dijeron Fue que querían que la casa Fuera muy llamativa Ok, bueno Vamos a preguntarles ¿Cuál casa les gusta más? ¿La mía o la tuya? La de Alex La de Alex La de Alex La de Alex La de... Oh my god Todos votaron por Steve Increíble Sí En tu cara Alex En tu cara Y es mi imaginación O como que está Como que hay una discoteca Ahí dentro de esa casa de hierro En tu cara En tu cara Steve ¿Acaso generaste más de un bloque De mi comando? ¿Verdad? ¿Qué? No Muy bien Pero si lo hiciste Debo aclararte que estos desaparecen Después de un minuto No ¿Después qué? No Se van a... Sí, justo Se van a morir ¡Corran! ¡Corran! Supongo que les gusta mi casa Después de todo Sí, sí Como sea Hey Alex ¿Puedo usar tu horno? El mío no funciona Oh, claro que puedes ¿Qué cocinarás? No vas a creerlo Encontré este interesante Huevo verde en el suelo ¡No! ¡No! ¡Eso es un huevo de tortuga! ¡Ni se te ocurra cocinarlo! Steve Por favor Va a venir peta por ti No tengo idea de que sean Pero tengo mucha hambre ¡Ah! ¡Steve! ¡Espera! ¿De dónde sacaste ese huevo? ¡Ajá! ¡Escupe! ¿De dónde lo sacaste? Y no me digas que estaba cerca del mar ¿En la playa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tenemos que llevarlos de vuelta! ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Solo vamos! ¡Stifa! ¡Cáchate! ¡Es un huevo de tortuga! ¿Ella? ¿Cómo que ella? Alex, eso no tiene sentido ¿Sabían que los tiburones también ponen huevos? Creo que algunos, no todos Pero es raro pensar que un tiburón tiene huevos Son muy pequeños y muy frágiles Tenemos que llevarlos de vuelta con su madre Antes de que ella note que no está ¡Ah! Eso es fácil Solo debes caminar hacia ella Decirle hola Tienes una bonita charla Y luego ¡Bum! Es lo que busca Y te alejas Fácil ¿Estás loco? Si ella nos ve caminando con uno de esos huevos No va a terminar nada bonito A ver, es una tortuga No creo que una tortuga te pueda hacer mucho daño ¿Alguna vez has visto a una mamá tortuga protectora? No Yo tampoco Nunca Pero me imagino que es muy lento Y muy doloroso Sobre todo lento Sí, tienes un buen punto Todo lo que tenemos que hacer Es devolvérselo antes de que el bebé nace ¡No! ¡No! ¡Nació! ¡Ay! ¡Está bien bonito! ¡Mírenlo! ¡Está todo chiquitico! Psst Alex ¿Por qué hay un pequeño alien dentro del huevo? Alien ¿Y por qué me iba a comer eso? No seas tan grosero Es una pequeña tortuga Es una tortuguita Solo hay uno Te llevaremos a tu casa a salvo, ¿sí? Muy bien Voy a escabullarme con la pequeña tortuguita Y tú, mientras tanto, necesito que distraigas a su madre ¿Crees poder hacerlo? ¡No! ¡Jamás! Le pidas un plan sencillo a Steve, amigo mío No lo sé, Alex Ser el centro de atención no es realmente lo mío ¿Qué? ¿Por qué me miras de esa forma? ¿Qué estás haciendo? Oye, déjame tocarme Oye, suéltame Va a salir ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Hey! Hola, señora tortuga Tengo algo súper importante que decirle a usted Pero solo puedo hacerlo si me mira de frente Ajá Está girando Está girando súper lento Siga, siga Muy bien, muy bien Un poco más Ya casi, ya casi lo tienes Vamos, gira, 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 gira Y... ¡Listo! Muy bien ¡Perfecto! Ok Solo quería decirle que Le queda realmente bien ese tono verde el día de hoy Que digo, wow Realmente Digo, wow Ese verde que tienes tú, tortuga Es así como de un color de mis mocos ¡Qué bien te queda! Quisiera mostrarle a mi amiga Alex Si ella se apresurara y llegara aquí Pero seguro está ocupada ¿Tú sabés cómo es el tema de traficar y todo eso? Aquí estarás a salvo Ay Mírenla, así está súper chiquitita la tortuguita O sea, no es broma Es enana ¿Estás usando maquillaje? ¿No? Oh, wow Que digo Tienes una piel tan natural Que las otras tortugas de seguro desearían tener ¿Qué dice Steve? ¡Steve, ya! ¡Silencio! ¡Demasiada plática random! ¿Vas a hacer modelo? ¡Te ves como una modelo! ¿Funcionó? Sí, funcionó Si te refieres a una familia feliz y reunida Yo diría que... Sí Funcionó Buen trabajo Hicimos algo bueno hoy, Steve Bien Ahora vayamos a casa ¡Vamos! ¿Y qué haremos con los otros huevos? ¿Otros huevos? ¿Qué? No ¿Cuántos te robaste, Steve? ¿Qué? ¡Todos esos! Amigo ¿Cómo? ¿Cómo una tortuga puede poner tantos huevos? Wow ¿Cómo le haces para dormir tan rápido? ¡Hey Steve! Iré a buscar algunos ítems ¿Quieres venir? ¿O...? ¿Eh? ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde Sí, eso ¡Oh, y yo! ¡Qué ganas de dormirte así de que bien tarde! Dormirte de que a las 4 de la mañana Para despertar a las 3 de la tarde Demasiado pronto ¿Cuánto ha sido lo máximo que han dormido? A ver, quiero que recuerden Porque yo creo que fácilmente Sí me he echado días donde he dormido Más de 12 horas No, 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 tremenda siestota Señor Gruñón, disfruta durmiendo todo el día Mientras que yo me quedaré con todo el botín Para mí, te veré más tarde Iría con ella Pero Solo quiero dormir todo el día Hola Steve ¿Te levantaste temprano? Temprano, pero si son las 3 de la tarde He estado trabajando en este cofre con un fondo falso No tengo idea de para qué podría usarse Pero pensé que sería genial Te veo más tarde compañero Chico nuevo, es tan molesto No, a mí me cae bien el chico nuevo Deberíamos de ponerle un nombre Quiero que aquí abajo en los comentarios Escriban el nombre que debería de tener Ese personaje Tiene cara como de ser Gregorio o algo así Desearía que dijera algo útil alguna vez Lo siento, ¿hiciste qué ahora? Un cofre falso Ok Es como un cofre normal Ajá Pero cuando le pones cosas Ajá Los ítems caen debajo de él ¡Chico nuevo, eso es perfecto! Con esto puedo tomar todos los mejores Ajá, con eso le va a robar a Alex Lo que ella traiga de la mina O de donde iba a ir a explorar Artículos de Alex sin que ella lo sepa Ajá Quisiera un cofre para llevar Gracias Ok, aquí está el plan Necesito colarme en la casa de Alex Listo Darle el cofre con cuidado Listo Cabar en silencio un pequeño agujero en el suelo Listo Y por último y pero no menos importante Colocar suavemente mi cofre falso Listo Ella no va a sospechar nada Todo su ardo trabajo pronto estará en mis manos ¿Qué opinas de mi risa malvada, Spooky? Bastante Ella no recordaba a Spooky ¿No? Oh, oh, ahí viene Alex Oh, cielos, aquí viene Oh, oh, escóndete A la agujero Escóndete, escóndete Se siente bien estar en casa No recuerdo haber dejado un pico aquí Ajá Dejó un pico y la escalera Eso está muy sospechoso Ah, bueno ¿Qué crees que obtendremos de esto, Spooky? ¿Comida? ¿Diamantes? ¿Riquezas más allá de nuestros sueños más locos? Va a ser pura tierra Oh, un libro ¿Eso es todo? ¿He tramado todo este brillante plan para una pésima cuerda y un libro? No, espérate Es el libro de la sabiduría infinita Steve, ábrelo Léelo Qué pérdida de tiempo No Tienes toda la razón, Spooky Se cayó Spooky Si nos quedamos aquí, podemos esperar a que ella encuentre más artículos Ah, me pregunto cuánto tiempo tomará Hola, Alex Me voy a mudar de casa y tengo muchas cosas que ya no necesito ¿Tú las quieres? Bueno, seguro Pero solo si son un par de cosas Por cierto, ¿a dónde te mudas? Déjame mostrarte Me moveré de aquí para ir aquí Literalmente se movió Los voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro bloques Bueno, dos bloques Hay dos bloques de distancia entre su casa y la otra Voy a tener mucho más espacio Pero si es la misma casa Supongo que así se deletrea Pertito Oh, pura basura del aldeano Estamos en el negocio Qué raro El cofre nos está llenando Entonces, ¿tú quieres más cosas? No No, no, eso no es lo que yo Ey, chicos, ella dice que quiere más cosas No, pero no es... No, ahora todos le van a tirar basura a su cofre ¿Más cosas? Me encantan más cosas Más cosas son el mejor tipo de cosas Muy bien, eso es suficiente Hola, hola, ve todo lo que está cayendo Ahí hay un chorro de comida Veo cosas de abejas Veo un chorro de libros Deberíamos salir de aquí Oh, Spooky Sin mi pico no podemos salir ¿Me escuchaste, Spooky? ¡No! Ay, no, qué tonto ¿Lo recuerdan? Dejó el pico arriba Están encerrados aquí hasta que se ahoguen de tantos ítems ¡Podemos salir! No llegaré a comer ese pastel de nuevo ¡No! ¡Listo! Wow, sí que tienen muchas cosas Alex, una ayudita por aquí ¿Qué rayos? ¿Oíste eso? Sí, el cofre habla Aquí está el cofre que habla Puedo explicarlo El cofre habló Buenas tardes a los dos Podría preguntar ¿Quién ganaría en una carrera? ¡Yo! Ok, wow Ambos parecen ser muy competitivos Si llamas competitivo, pati... Una carrera Con trampas gana Steve Sin trampas gana Alex Eso ya lo sabemos ¿Era el trasero de Alex? Pues sí Soy competitivo Disculpa, ¿te golpeaste la cabeza esta mañana? Ambos sabemos que yo ganaría y de forma justa ¡No! Digo sí Bueno, ¿por qué no lo averiguamos y lo ponemos a prueba? ¿Una prueba? ¿Cómo? Bueno, descubrí... Oh, va a ser una carrera en el Nether Un montón de cosas nuevas en el Nether con las que pueden competir Creo que va a ser una competencia de barcos Porque van a ir sobre la nieve, sobre hielo ¿El Nether? ¿Por qué he oído hablar de eso antes? No intentes convencerme Estoy seguro de que es muy... Sí Lo recuerdan cuando entraron y terminaron todos traumados No, 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 no No voy a volver allí ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo de perder? No, solo digo que es peligroso Como si eso no te detuviera antes Cuando hayas terminado de ser gallina, te estaremos esperando ¿Gallina? ¿A quién crees que llamas gallina? No te ofendas, Clocky No, no me mires a... Clocky Ay, se puso triste la gallinita No, eres hermoso Vamos, ¿te sientes mejor? Eso es bueno Ok, me voy a ir ahora Bien, Alex, ¿quieres correr? Carrera Te dale una carre... ¡Carrera! ¡Carrera de barcos! Hola ¿Steve? Bienvenidos al Nether Es... Es... Es hermoso Hermoso ¿Siguen aquí esas cosas flotantes que lloran? Sí No es que tengan miedo ni nada Ah, ¿te refieres a Ghasts? No veo ninguno, así que deberías estar bien ¡Hey! ¡Miren allá abajo! Ay, esos están bien feos No me sé el nombre Pero tienen cara de que están sufriendo todo el rato La lava ¿Qué son esas cosas? Esos son Striders Exactamente, ese nombre Los Striders me dan penita de lo feo que están Están desarrollando una forma de resistir el calor y caminar sobre la lava No Son tan lindos No, lindo Alex, lo estás viendo ¡Está horrible! ¡No! ¿Seguro? ¿Están dispuestos a correr? ¿Puedes apostar? Bien Siempre y cuando no sean una de esas cosas feas Odio esto Va a ser en una de esas Son mucho más grandes de cerca de lo que pensaba Espera ¿Cómo nos moveremos con ellos? ¡Con esto! Se ve asqueroso Digo Solo tienes que señalar en la dirección en la que quieres ir Sí, lo entendemos Ok, genial, genial Vamos, comencemos con el show de una vez ¡Tres! Ok En sus marcas ¿Listos? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Olvidé de decirles! ¡No toquen a los piglins! Ay, sí es cierto No saben eso Nadie trae algo de oro Wow, estas cosas son tan rápidas Lo sé, ¿verdad? Casi te vas a olvidar que estamos a solo centímetros de la lava y de nuestras muertes Sí, es grandioso Espera, ¿cómo es que...? Sí, imagínate que algún Strider se tropieza y va y va y te mueres tú también de paso ¿Qué vas más rápido que yo? Porque soy mejor que tú ¡Nos vemos en la meta! ¿Mejor que yo? Veremos quién es mejor después de esto ¡Oh! Se están empujando ¡Oh, no! ¡Oye, eso no es justo! ¡Oh, bubo! ¡Alex dejó caer su palo! ¡Tú me empujaste! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Oh, lo siento, Alex! ¡No puedo escucharte por el sonido de mi victoria! ¡Ah! Se enojó, ¿eh? ¡Mírale la cara a Alex! ¡Está completamente desquiciada! ¡Está loca! ¡Hola, Alex! ¡Estás varada! ¿Necesitas un aventón? ¡Mira esos dos! ¡Como si tuvieran la oportunidad de ganar! ¡No! ¡Un gas! ¿De dónde salió esa zona? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atrás de ti! ¡No es probable lo tanto de cosa! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡No! Y luego encima, güey, hay un piglin ya esperándolo. Le va a pedir oro. ¡Casi allí! Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabía! ¡Sabía que ganaría en tu cara! ¡Soy la mejor! ¡Soy la reina! Eh, amigos, no los quiero preocupar, pero les falta oro. Están siendo rodeados por piglins. ¡De todo el abismo del nether! Sí, sí, sé feliz todo lo que quieras. Estúpido juego, de todos modos. Me sorprende que me lo digas. ¡Hey, piglin! ¡High five! ¡Alex, no! ¡No! ¡No! No les agradan los high five. Bueno, sé que parece extraño. Bueno, gran aventura del nether. No sabremos cómo lograron regresar. Ahora tenemos a Alex congelada. ...y todo, pero vamos a empezar desde el principio. Alex, te lo aseguro. No hay nada mejor que poner los pies en la mesa y no hacer nada. ¡Seguro! ¡Eso suena genial! ¿Eh? Alex, ¿estás bien? Suenas algo... tensa. Hemos estado encerrados durante mucho tiempo. No entiendo cómo aún no te has vuelto loco. Eso es fácil. Juego muchos juegos en mi cabeza y antes de darme cuenta es hora de la comida. ¡Hey, mira el aspecto de esa chuleta de cerdo! A mí se me hace que Steve está tontísimo y por eso se le pasa el tiempo tan rápido. ¿Y a qué juegas normalmente? Oh, vas a amar esta. ¿Estás lista? Ajá. ¿Segura? Ajá. ¿En serio estás segura, segura? ¡Solo! Dime, ¿qué juego es? ¿Qué prefieres? ¿Qué yo prefiero...? ¿Qué prefieres? ¿Convertirte en una salchicha ahora? ¿O convertirte en una piña? ¿Sí, no? ¿Ese es el juego? ¿Era? No, 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 no. Es el nombre del juego. Alex, ¿nunca lo has jugado antes? Vamos, es el mejor juego de todos. Bueno, ¿cómo se juega? Bien, solo tienes que decir qué prefieres y... Oh, ¿qué prefieres? ¿Que te falte un brazo? ¡Mi brazo! ¿Dónde está mi brazo? Oh, ¿prefieres tener ojos azules? No, pues prefiero tener ojos azules. Sigo manteniendo mi brazo. ¿Qué pregunta es esa? ¡Azules! ¡Elijon los azules! Ajá, no, qué malas preguntas, Steve. Miren, yo tengo una mejor. Quiero que la respondan aquí abajo en los comentarios. ¿Qué prefieren? ¿Hacer uvas de pipí? ¿Sabes? Cuando vayan a hacer pipí, que salgan uvas. Así, así. Unas uvas de tamaño normal. Eso te va a doler. O cuando vayas a hacer popó, que tengas que hacer piñas. ¿Prefieres pipí como uvas o popó como piñas? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que las uvas... Ok, bueno, creo que lo estoy entendiendo. Ah, entonces si tuviera que decir... Oh, ¿qué prefieres? ¿O tener una cabeza pequeñita o tener una enorme cabezota? Oh, vamos. Yo quiero una cabecita. Sí, cabecita chiquita. Estoy bien con eso. Es fácil. Obviamente la cabeza pequeñita solo mira el tamaño de mi cuerpo. Alex, mira, estoy mamadísimo. Estoy ultra mega hipermamado. Lo para. Muy bien, subamos entonces el nivel. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en el desierto o en un lago congelado? En un lago congelado, supongo. Creo que no hay ninguna duda aquí. ¡El desierto! Ok, entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser un zombie o ser un fantasma? Antes de responder, ¿hay golems de hierro alrededor? No. Oh, entonces un zombie. Espera, ¿por qué no me transformé? Oh, ok, te traeré uno ahora. Oh, ok. De acuerdo, ¿prefieres tener 100 ovejas? Oh, 100 zorros. 100 ovejas. Espero que tengan pulgas. No, ovejas. Elijo las ovejas. Yo igual. Chico nuevo, ¿qué haces aquí? Ah, déjame sugerir algo. ¿Prefieren caer de cabeza o prefieren que un zombie entre en su casa? Ah, no, prefiero caer de cabeza. Es fácil, obviamente, prefiero... ¡Ah! Wow, mira, Alex. Ay, no me lo puedo. Lo dijo porque ya venía un zombie. Nunca había visto una grieta tan grande en el suelo. Wow, me pregunto qué tan grande será. ¡Oh, ya sé! Podemos arrojar una antorcha y escuchar cuánto tiempo se tarda en llegar a lo más profundo. De esta forma podremos saber qué tan profundo es. Adiós, amigo. Ok, cuenten. Uno, dos... ¡Ey! ¡Alex, me empujaste! Cinco, seis, siete... Siete segundos, más o menos. Entonces es así de profundo. Alex, acabo de descubrir que aquí hay agua para que puedas caer de forma segura. Oh. Oh, ok. Oh, un water drop. ¡Tírate! ¡Confía! Es que, Alex, ¿en serio confiaste en Steve? ¡Fuera abajo! Ah, miren. Miren, sí, tenía toda la razón. No se estaba mintiendo. Ay, pero ya vieron dónde llegaron. Se van a encontrar con el guarden. Oh, no bromeadas. Sí, es agua. El guarden. Oh, oh. La antorcha acaba de... ¡Shh! ¡Silencio! Necesito que me escuches. ¡No se muevan! Si hacemos algún sonido fuerte, estamos tostados. Pero, adoro tostar. El tipo malo. ¡Tostadas quemadas! ¡Y ni siquiera con mantequilla! ¡Oh, oh! La luz se está apagando. Eso solo significa una cosa. Que él ya está aquí. El guardián está aquí. De acuerdo con mi libro de exposición, él es ciego y confía completamente en cualquier tipo de sonido detrás de su presa, usando las vibraciones de los sensores de Scoogs más cercanos para poder encontrar a su víctima. Oh, ¿como esas cosas de hongos brillantes? Sí, pero no te muevas. Sí, pero ni se te ocurra tocar eso, Steve. Ala, ala. Oh, no. Ahí viene. Ay. Ay, muévete poquito a poco. No, eres tonto, Steve. Ay, no. Ese esqueleto se la jugó demasiado. Debemos salir de aquí. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se está acercando! ¡Solo sigue corriendo! ¡Aaah! ¡Oh! Lo hicimos. ¡Oh, oh, oh! Otro calambre. Mucho ejercicio. Oye, mira su oveja de aspecto gracioso. Oh, mira su patita raspando en el suelo. Un momento, ¿raspando? ¡Oh, un momento! ¡Va por ti! Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Alex vs. Steve. Espero que les haya gustado todas estas partes y todas las aventuras que acaban de tener. Todos dejen su likecito y suscríbanse si quieren que siga viendo y encuentre más animaciones como estas. ¡Suscríbete!